Los próximos 12 y 12 de julio, Medellín se va a convertir por primera vez en el centro mundial de la innovación, el talento y la tecnología. Entec reúne a las mentes más brillantes para hablar del futuro. Durante dos días discutiremos de temas tan diferentes como las ciudades inteligentes, el futuro de la salud, el futuro de internet o de la energía. Celebraremos un foro de inversión para reunir a los emprendedores de más talento del país con los inversores de capital riesgo y daremos por primera vez los premios CR35 Colombia a los 10 jóvenes de mayor talento innovador del país de menos de 35 años. Si queréis participar en este importante evento que va a reunir a los líderes tecnológicos, empresariales y emprendedores de todo el mundo, espero de verdad poder reconoceros allí.